Muchas gracias, estamos con buena onda, estamos ansiosos por el show. Bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Estuvieron en Villa María? ¿Mucha gente? Sí, la verdad, un show muy lindo, un escenario precioso. Tocamos al lado de artistas muy importantes, así que fue algo muy, no sé, muy impactante para nosotros, pero que no... ¿Cuántas, amigo? ¿Qué expectativa tenés para esta noche acá en Villa del Rosario, que es la primera vez que venís a Villa del Rosario, que vienen? También muy buenas, a mí particularmente me gusta recorrer, conocer lugares nuevos, ver cómo nos recibe la gente, qué tal. Por lo general, en toda la Argentina ha sido muy bien, la verdad, estoy muy agradecido con todos los argentinos por abrir los brazos a nuestra música. Está por lanzar su primer disco, ¿verdad? Sí, tenemos planificado en marzo poder estar lanzando, lanzándolo. Estamos un poco apretados por el tema de estar haciendo gira, todo al mismo tiempo, pero bueno, es así, es un poco así. ¿Qué se siente estar en este momento haciendo el boom de todos los chicos, de los jóvenes, chicos, más chicos que lo siguen a ustedes? ¿Qué sentís? Un buen orgullo por parte del equipo, que nos esforzamos mucho para lograr las cosas, y muy agradecidos también a la gente que elige nuestra música. Lo digo siempre, lo voy a volver a repetir hasta el infinito, creo que le debo un gracias a cada una de las personas que elige escuchar nuestra música. Bueno, ¿podrías mandar un saludo para todo Villa del Rosario y todos los fanáticos que han venido a ver acá, a ver el show de ustedes? Le mando un saludo muy grande a toda la gente de Villa del Rosario, y bueno, esperemos que el show salga muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! 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 ¿Estabas muy ansiosa por venir a ver RondBuy? ¡Sí! ¿Y te gustó el show que dieron? ¡Sí! ¡Bueno, gracias! ¡Chao! Hola, ¿cómo es tu nombre? Alan ¿Estabas muy ansioso por ver el show de Rombay para que vinieran? ¿Sí? Y decime, ¿qué te pareció el show? Sí, estuvo bueno ¿Bueno? Sí, pero estuvo cortito ¿Cómo? Estuvo cortito Cortito, sí Tendrías que haber hecho más temas, ¿ah? Bueno, muchas gracias De nada, chao ¿Cómo es tu nombre? Elías Elías ¿Te gustó a vos el show de Rombay? Sí, mucho ¿Qué te pareció? ¿Largo o corto? Largo Largo ¿Te gustó el show de Rombay? Sí, buenísimo ¿Te pareció largo o corto? Corto, pero es a lo que ellos, digamos, hacen O sea, no podemos pedir más ¿De dónde sos? De Luque